¡Hola Personitas de YouTube! Yo soy Acoustin de Pura Música y están en un nuevo video para el canal. ¡Empecemos! Y empezamos con Girls Just Want To Have Fun, de la cantante estadounidense Cyndi Lauper. Pese a que esté hecho de una manera algo básica, es tentador seguirle el ritmo a esta canción. Y en el puesto número 9, se ubica el artista londinense Adele, con la mítica canción Rolling in the Dead. Un video lleno de analogías que no puedo dejar de recomendar. Sin dudas, si queremos señalar el apogeo de Lady Gaga, es necesario mencionar esta canción. Si no tenemos en cuenta la historia que quiere contar el video, nos hallamos con un musical lleno de vestuarios exóticos y una coreo fantástica. Y en el séptimo puesto tenemos a R. Smith, con la canción Jenny's Got a Gun. Este video fue dirigido por el cineasta David Fincher, que quiso contar una historia de abuso y venganza. En boca de verdaderos expertos, este es llamado uno de los mejores videos de la década de los 80. El Sledgehammeriger fue hecho bajo técnicas de animación stop motion, con una calidad realmente superior a lo que se veía viendo en la época. Y en el puesto número 5, tenemos a Madonna, con Like a Prayer. Sin dudas, uno de los mejores videos de la cantante estadounidense. Y ahora es el momento de mencionar a una de las mejores bandas que pudo haber existido, Kway. Y si hacer filmado de un modo bastante básico, hay que destacar la indumentaria, característica de los New Romantic, y la alucinante canción Bohemian Rhapsody, que muchos llaman como una de las mejores canciones de la historia. The Earth Song sigue actualmente como una de las canciones más icónicas del ecologismo de la historia. No solo porque fue cantada por el talentoso Michael Jackson, sino porque el mensaje de la canción todavía no fue respondido. ¡Suscríbete al canal! Y como sucede en muchos casos con videos famosos, Take On Me fue reversionada, como cuando apareció en un episodio de Family Guy. O la pegatiza versión de Wizard. Sin temor a equivocarme, es uno de mis videos musicales favoritos. Y antes de llegar al puesto número 1, quiero hacer unas menciones especiales. ¡Suscríbete al canal! y en el puesto número 1 tenemos a uno de los mejores cantantes que pudo haber pisado a la tierra con este vídeo michael jackson definitivamente saltó a la fama sin dudas marcó un antes y un después en la manera de realizar vídeos musicales ya que jackson no se queda solo en una canción sino que quiere contar una historia larga y diferente a lo que se veía viendo y acá termina el vídeo espero que te haya gustado yo soy acustín de pura música nos vemos hasta luego en el vídeo ¡Suscríbete!